Mensaje, todo el día es atacar al presidente y todo lo que ha hecho para México. Y sí, cómo les duele que primero los pobres y menos dinero a medios y estancias que sólo cobraban por no hacer nada. La pobreza ahí está presente, cambiaron los valores para medirla. Ahora no estamos bien, no hay un cambio que dijéramos de 180 grados de cómo estábamos en el 2018 a cómo estamos en este momento. Y esto lo estamos pagando todos. Usted que ama a López Obrador, yo que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el tío, la prima, todos. Al final nosotros como sociedad pagamos los platos rotos de todo esto. El sobreprecio de la refinería, el despilfarro del aeropuerto, quién sabe qué suceda con el tren Maya. Todo eso no lo paga López Obrador, no lo paga la secretaria de Gobernación y los diputados. Nosotros como sociedad somos los que nos vamos a tener que hacer cargo de todo esto. Y si cree que estamos mejor porque ya no hay pobreza, salga a las calles. Salga, métanse a los lugares que son de alerta roja en el país a ver si sale vivo. No se hizo en tres días, pero tampoco en seis años y ya no le alcanzó el tiempo. Se acabó y ahí están los magrísimos, o sea, es decir, los miserables resultados. Arnulfo Terrón y Terrón, Alejandro interpreta la historia a su modo. Ignora que conocer la historia es no repetir esas desgracias. ¿Qué? ¿Quieren otro calderón? ¿Otro peña? En términos de seguridad tenemos a otro calderón y otro peña. No ha podido hacer nada igual calderón y como peña. Carol Cruz, los historiadores que se precian de serlo realmente harían un análisis serio de cada sexenio. Solo denostar al actual gobierno habla muy mal de Alejandro. Yo no hago historia de ese sexenio. Siempre lo he dicho, necesitaba pasar como 25, 30 años para poder hacer historia y analizarlo desde la perspectiva histórica. Mis opiniones actuales sobre el sexenio tienen que ver con lo que leo, con lo que escucho, con lo que investigo. Es mi opinión. Pueden estar totalmente en contra, pero esto no es historia de ningún modo. Oye, pero me llama la atención ese insulto o esa frase, se repite mucho. Es que quieren que regresen los de antes. ¿Quién carambas en su sano juicio va a querer que regresen los de antes? Nadie. Queremos que sea mejor. Punto. Este, ya me va lo que prometió, ándale. Con eso, con eso nos quedaríamos satisfechos. Si cumpliera lo que prometió, de que en un año se iba a acabar la inseguridad en este país. De que íbamos a tener un servicio médico como el de Dinamarca. Que las escuelas iban a tener todo lo necesario para funcionar. Y nada de eso se ha cumplido. Alejandro. Y perdón, pero los de antes, los de antes están aquí ahorita Bartlett. No me digas que es la nueva generación súper joven. Daida Sansores tuvo 30 años en el PRI. Por favor, no me digan que ahora es la nueva mujer juvenil. Y así puedes ir viendo gobernador por gobernador, diputado, secretario. Los de antes son los de ahora, nada más que ahora les tocó gobernar a ellos. No todos. Las mismas mañas aplicadas en diferentes casos y con diferente gente. No todos. Ahí está la encargada de gobernación. La verdad, esa no me la toque. Ahí sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál me cuadro? Dora. No, me cuadro. ¿Cuál me cuadro? No, son exactamente los mismos. No, por favor. Vamos de mal en peor. Cambiaron de partido, cambiaron de posición a la moda. Lo que les conviene. Se hacen de un lado, se hacen del otro. Alguien me dijo que había que estar siempre del lado del ganador. No importa si es el responsable del aseo. Ya ganó a otros que querían la orden del aseo. Y no importa si es el presidente. Hay que estar del lado del ganador. Y es lo que muchos políticos hicieron. Yo sí pediría. Fíjate. Sé que me van a odiar, pero más. Más. Salinas regresa, todo olvidado. Ay. Oye, pero el mismo presidente es de los de antes. Él también fue priista. Y fue perredista. Ándale. De los de antes. Esta mañana en el municipio Cuauhtémoc, en Zacatecas, se registró un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado. Así que el alcalde alertó a la población. Les pidió que se quedaran en sus casas y se suspenden las clases en Cuauhtémoc, Zacatecas. Luis Eduardo Molina Romero. Usted es definitivo. Se sienten lo máximo. Los sexenios pasados hicieron hospitales. ¿A qué costo? ¿Y en cuántos sexenios? Dejen de estar de arrastrados. Amlo, en cinco años, hizo mayor infraestructura, mucho mayor, jamás vista a Chihuahua. ¿Cuál, por ejemplo, cuál compite con el 20 de noviembre o con el Hospital General o con esas clínicas? El de Camino a la Jusco, ¿cómo se llama? El de la Jusco. El de la Jusco. Es uno de los hospitales más extraordinarios del país y es de lo más reciente. ¿Dónde hay algo similar? Hay en algunos estados, sí se han completado algunos, pero no hay nada comparado con los maravillosos hospitales que se hicieron durante muchos sexenios anteriores y que representan lo mejor de la medicina en México, que son los institutos de salud. Ninguno se hizo en el actual sexenio. Todo eso que sí se aproximaba a la buena calidad de la medicina pública internacional, no ha sido recuperado. Felipe Aguilar Galicia, de Iztapalapa, 73 años. En cuanto a la inseguridad que vivimos, yo creo que el presidente sí tiene la culpa. Con sus abrazos, no balazos, los delincuentes sienten toda la libertad para actuar. Ahí está la clave del problema. ¿Dónde hay buen resultado en contra de la criminalidad? Donde hay jefes de policía y gobernantes que están dispuestos a no seguir la política de abrazos. En la Ciudad de México, la Ciudad de México es el ejemplo. Vean los índices de criminalidad en la Ciudad de México y compárenlos con los de la totalidad del país. Gracias. Gracias.